¿Qué es la automedicación en la temática del dolor? ¿Qué es la automedicación en la temática del dolor? Y todos se pueden asociar con problemas gastrointestinales, gastritis, hemorragia digestiva Y todos se pueden asociar, sobre todo en pacientes medicados para la hipertensión, con problemas renales Las tres cosas son cosas, digamos, de cierta gravedad Entonces, le recomendamos a todos los pacientes mayores de 50, mayores de 60 años Que tomen la menor cantidad de antiinflamatorios La menor dosis por el menor tiempo posible En general establecen un rango menor a 5 días como margen de seguridad Digo, porque mucha gente dice No, yo tomo un diclofenac por día Bueno, ¿hace cuánto? Hace 6 meses Bueno, ya cuando empezaste a necesitar un antiinflamatorio Durante un tiempo prolongado Significa que hay algo de base que no estamos resolviendo Eso siempre lo decimos Entonces, no solo no estás resolviendo el problema Sino que lo estás tapando, digamos, con un antiinflamatorio Y además, estás teniendo las consecuencias a largo plazo Del uso crónico de antiinflamatorios Que tiene toda esta cantidad de problemas y de riesgos Pasa que mucha gente argumenta que ese medicamento Ya se lo había dado el médico hace tiempo atrás Quizás años Y esta persona siguió tomándolo Y quizás incluso hasta sin controlarse Pero esa es su razón por la cual sigue insistiendo en el medicamento Bueno, el tema es esto Se llama el uso este casero de los antiinflamatorios Es un uso cuando uno lo administra para un dolor de cabeza Que tiene una vez por mes o una vez cada 15 días O porque, no sé, te doblaste el tobillo Y tomaste 5 días ibuprofeno Ahora, si tomaste 5 días ibuprofeno Después que te doblaste el tobillo Y quedaste con dolor de tobillo Y seguiste tomando ibuprofeno Y todavía no se te fue el dolor de tobillo Y hace 3 meses que estás con ibuprofeno Bueno, tenés el tobillo roto y hay que repararlo Eso es lo que hay que entender, digamos Entonces, para lo que es Tratamientos crónicos no se aconsejan los antiinflamatorios En ningún rango etario Y segundo, bueno, para eso es que nosotros planteamos El tema de las inyecciones regenerativas Que se sabe que tienen un 70% de eficacia A veces 80, depende de los casos, digamos Pero tienen una alta eficacia Y la eficacia de los antiinflamatorios Están bastante baja Tirando a un 15% O sea que uno, para un dolor crónico Que encima tiene cierta magnitud Tomando un antiinflamatorio Tiene 2 chances en 10 Con suerte de que le mejore Y 8 de que no lo mejore Y encima tenga un problema Es que además mucha de esta gente Ya viene con una carga de medicamentos Importante por distintos motivos Y utilizar un método diferente Para solucionar en este caso El problema del dolor Restarle medicamentos Realmente es muy importante Y su aparato digestivo Se lo va a agradecer Tal cual Además Muchas veces lo combinan A veces lo combinan con corticoides A veces lo combinan con medicaciones Para la artrosis Como puede ser la glucosamina O ese tipo de cosas Entonces Ya se empieza a armar bastante lío Entre medicaciones Como decías vos Y hay que tratar de buscar Algo que a largo plazo No genere problemas Es el primer objetivo Y en segundo término Buscar algo Que solucione el problema de fondo Y no que sea un tratamiento Solamente para el dolor Siempre que uno está tratando el dolor Está tratando una alerta Como si vos decís Yo tomo algo para la fiebre Perfecto Pero por qué tenés fiebre No sé Pero hace 6 meses Que tomo paracetamol Porque me sube 38 A las 8 de la noche Bueno Eso ahí uno lo identificaría Como que decís Uy que locura que estás haciendo Bueno Si vos hace 6 meses Estás tomando paracetamol A las 8 de la noche Para un dolor que no sabes por qué es Es exactamente lo mismo Que si vos estás bajando la fiebre Hace 6 meses Y todavía nunca te estudiaste Para ver si tenés una infección O tenés cualquier complicación Entonces Hay que tomarlo de esa manera El dolor No como que uno Ah bueno Tengo dolor Me solucionó el dolor Se solucionó el problema No El dolor es una alarma Es una alerta Y nosotros tenemos que buscar Por qué se prendió esa alarma ¿En qué tipo de dolores Estás viendo gente medicada Por su cuenta? Y se ve mucho Sobre todo en dolores lumbares Por ejemplo Que son muy comunes Y la otra Que es un clásico También El dolor de cabeza Que mucha gente Empieza con esta cuestión De que bueno El migral El migral El migral Bueno La verdad que El migral Es para una crisis De migraña Que vos tengas Menos de una vez por semana Ahora Si vos todos los días Empezás a tomar migral Tiene un montón de consecuencias Incluso sobre la cuestión Cardiovascular Es especialmente Hipertensor Porque ahí está mezclado Con ergotamina Que tiene propiedades Que te pueden generar Hasta isquemia cardíaca Entonces Y además Está conocido también La cefalea Por analgésicos O sea Los antiinflamatorios Pueden generar dolor de cabeza Como efecto adverso Entonces Empezó a tomarlo Por un dolor de cabeza Que era por otra cosa Y después En realidad Él mismo Está generándose El dolor de cabeza Por tomar antiinflamatorios Bueno Vamos a contarles a la gente Donde puede comunicarse Además Hay algunas novedades Porque se van a trasladar Muy pronto Si Vamos a estar A partir de octubre Vamos a cambiar De edificio Así que Vamos a tener Muchos cambios Ahora en las redes Van a ver Nuestros nuevos teléfonos Y nuestras nuevas Direcciones de contacto Por ahora Les decimos Que se comuniquen A nuestro teléfono celular De siempre Que es 3415 64 6608 Y ese va a ser Nuestro teléfono De ahora más También para ir pidiendo Los turnos Bueno Muchas gracias Duilio Nos vemos Claudio Nosotros seguimos Con más Televida